Bueno compas, aquí venimos a echar un taquito para irnos ya a lo bueno, a la aventura perrona. Estamos esperando a los demás compañeros, aquí ando con mi compa Javier, compa Isabel. Ahí viene el juez, mira. Mira, ahí van, ahí van. Ya no quiere andar conmigo el juez, ahora nomás quiere andar con el junior. Traicionero. No, me pondría celoso porque vine yo, hijo. A lo mejor sí. Sí. Estoy probado, hombre. Bueno, pues vamos a echar un taquito y ahorita allá nos miramos en la aventura esta que vamos a aventarnos. Aventura al extremo. Así nomás. Así nomás. Lo que nos vamos a comer. Mira, es todo lo que va a llevar. No, yo apenas voy a empezar. Sí. Yo apenas voy a empezar. Estamos agarrando power. Vamos a agarrar fuerza. Es que es plan colmaño. Sí. Bueno, compas. Aquí estamos agarrando power. Energía. Mira qué duro, mira. Mira la dureza. Para el refuerzo ahorita para que vuelva a gritar. ¿Cómo anda, compa? Sí, ¿listo? ¿Listo? Sí, listo. ¿Cómo anda con pistadillas? Bien, bien. Aquí nomás un poquito leve porque ahorita tenemos que empezar a subir. Así es. Yo voy a subir pero de peso aquí. Más. Bueno. Está bien bueno, eh. Ah, viejón. Le trajeron un café. Ay, viejón. Mira. Una calidad para el juez, mira. Mira. ¿Qué más lo tienden aquí? Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Es como un pepecito. Verá cómo va a poner, güey. Sí, pues la. Es muy bravo. Sí, tiene mucho que ver el tiempo que... A ver si es cierto ahorita que vamos para allá. Claro. Y el diferente tipo de contenido. No se va a poner blandito con eso. No, blando. Con lo calientito. Más duro me voy a poner. Y hacer un envidio que lo mandas a... Pues la. Es muy duro. Eso es como la técnica. Compas, Alex, viene medio serio. No es nomás. Pensativo. Vale, digo. Bueno, pues vamos a comer porque... Va a estar buena la aventura. curry времetra... Porque... 誰... La... No, no, no. Vamos a comer. Vamos a comer. Va a estar la mentira. Vamos a comer. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se arrime mucho el camino Está muy pegadito Tira Pues así está compas Cada vez se está poniendo bueno esto Bueno vamos a llegar ahorita Lo mero bueno Si Bueno Continuamos Acá para arriba Quisimos que aguantan aquí para no ir así Y nos cansamos mal Si No vale más ir Para el camino Aquí vamos viejón ya Si Ya está bueno Ahorita no Ahorita de abajo Ahora si Agárrense porque sigue lo bueno Ni con la soda que traigo Hasta donde vamos a caminar Esto es de verdad compas La mochila que traigo Pesa más de 50 kilos Fácil Y todos Todas Las mochilas Bien pesadas Dale hijo Si No déjale Si Mira la que vi ¿Lo viste? ¿Eh? Mira la que vi Está amarrado No Si Mono Miren nada más que chula Agua Estamos desconectados Sin señal Sin celular Aquí no hay nada de cobertura Nada Nada Y no avisamos Mira las cosas que hay Todo su vivienda Órale Mira ¿Qué hay? Fueba donde viven los indios antes Está altísimo Quiere decir que aquí es donde andaban los indios antes Mira Por aquí va un cimarrón Mira Ahí está la huella Mira Y está grande Mira Mira Aquí se la llevan Pero no más que no se lejan a ver Sí Ahí está compas La muerte De encontrar A ver si tenemos suerte Nunca he visto uno en persona No Vista Vamos a encontrar uno Cura fotos Sí Sí Y video Ahí va Mira Está grande Este güey Sí Está grande Ya Aquí va el cimarrón Mejor Aquí va la huella Mira 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 el residente Ahí Bueno compas Aquí vamos bajando Todavía Miren todo lo que tenemos que bajar Por ahí Todo 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 eso Y luego está ese camino Todo Todo Hasta abajo Todo Hasta allá Hasta abajo Está muy Está muy hondo Ahí Está diciendo Que aquí se cayó Una persona Desde allá Arriba Miren Es que hay gente Aquí que vienen a escalar Se cayó una persona Y Pues tuve un accidente Y murió Miren Ahí nomás Todo lo que vamos Están buscando un cimarrón Pero no sé Miren Las puras huellas Aquí seguimos bajando Seguimos bajando Ya se vienen poniendo pesadas las mochilas Hemos caminado Como unos Cinco kilómetros Más o menos Ya Y venimos apurados Para que no nos jane La tarde Que no se nos haga noche Con el camino Muy bonitos lugares Vamos rumbo a la cueva Del esqueletón Tienen que bonitos lugares Estos lugares Donde Habitaron Los Los indios En aquellos tiempos Miren Que hondo está Por allá Pasa el arroyo Quiero mandar un bonito saludo Para mi familia Ahí Para Para mi esposa Para Mis padres Para todos ahí Un bonito saludo De nada más Esto es lo bonito De la aventura Altísimo Mire Esto es aventuras Al extremo Aquí con el viejón Todas estas áreas De los borregos En marrones Ahí sí Alcanzamos a mirar Uno Miren hasta donde va El caño Miren hasta allá Miren hasta donde va Miren hasta donde va ¿Cómo viene viejón? Al nivel y medio Al nivel y medio Mi compa Raúl Está aquí Miren hasta aquí Mira La vista para allá Una de las cosas Carlos Que muchos no se dan cuenta Es el color de los aguaros Aquí en lo alto de las montañas Como que hay nieve Si Se fijan los aguaros Se miran como morados Así No tienen el mismo color Del desierto Los aguaros se miran más De otro color Diferente Como este que está acá Mira la cueva ¿La miran? Sí Esa cueva va a ser Uno de los siguientes retos Porque está poco Complicado subir ahí No hemos visto Hasta ahorita Un borreguito No Nada Puras huellas Ya de aquí estamos Mirando el agua Ya Mira Un rato más Ya llegamos al destino ¿A dónde pega el sol Está la hueita? Ya no Entonces ahí va ¿Cómo nos mira? Ahí van Ahí van bien Sí Es como un dado Este no Es un barreno Cuando se iban explotando La piedra Aquí Ahí le echan dinamita Ahí en ese hoyo Pum Piedra caliposa Sí Yo tengo ¿Cómo se puso usted? ¿Hombre apache? ¿Cómo se puso? Apachingao Apachingao ¿Pero qué significa? Pues que cuidado conmigo Es un cuidado Porque soy un apachingao ¿Entiendes? Ajá ¿Se la agarró? Pues sí Ah, qué bueno Pero ya la soltaste Sí Apachingao Oh, chingaopa O sea que Apache Dormido en el lado Lo que pasa es que andamos en terreno Apache Apache Y nos pusimos el nombre Apache Apache Por si las de aquellas que nos llegan a venir a A preguntar o algo en la noche Y que estamos dormidos Por eso ¿Verdad? ¿Usted cómo se va a llamar? Este es caballo viejo Caballo viejo Caballo viejo Que me salga de la Pache Ah, ¿qué pechicado? ¿Qué? Si quieres Yo le voy a decir Si es caballo viejo Y si quieren ya bronca conmigo Porque yo voy a caminar ahí Bien viejito Bien viejito ¿Verdad? ¿Verdad? Un camarada decía Un camarada decía Caballo viejo Manta Patrillo ¿Qué? Pero así como van a dar Este viejón Como dice que va a ser No va a pasar Sí Tíralo 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 No va a matar Tíralo 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 A ver A ver Acá dejo que te cagues Ya no hay refacciones Ay, ni al yunque Es una Broca esa Para Acá Ya mero llegamos Ya mero llegamos Al destino Yo creo que nos vamos a salvar Porque hay un puente Para pasar el río Ah, para acá Quieto chabela Mira Mira Anda Los pescados Mira Ahí está Mira así Grande Puro Vagre Mira Vino Ahorita Vamos a ir A pescar Aquí Para Tener una cenita Lástima Que no trajimos Nada para pescar No, pues ahí Nos agarramos Con las manos Ahí anda Chao 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 Gracias por ver el video.